No me daba cuenta de que era un muñeco. No me daba cuenta de que era un muñeco. No me daba cuenta de que era un muñeco. No me daba cuenta de que era un muñeco. No me daba cuenta de que era un muñeco. No me daba cuenta de que era un muñeco.